El tema de la sustentabilidad en el mundo actual ha cobrado una significativa importancia de la cual Argentina no puede quedar al margen. Por tal motivo, el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina ha realizado este seminario en el convencimiento que se necesita de parte del país un contundente elemento con respaldo científico para trabajar y abordar el tema. Los países importadores de alimentos y los países importadores de carnes bobinas en general consideran de fundamental importancia para los tiempos venideros el análisis, concientización y aplicación de la sustentabilidad en el mundo. Los clientes del mundo entero lo requieren para darle mayor seguridad alimentaria, sanidad e inocuidad a los productos que consumen.